No, pues ya está aquí en la sacada de las cosas El Toyota Aquí quedó el propio arnés Nada más sacamos Ahí está Todo lo que se termina en esto Aquí está dentro Y aquí en esta caja Aquí tenemos que paramos En la oficina es que Los que quedaron, los que van a limpiar Y ellos solo quitamos Todo lo que era aquí Vamos a hacer todo el carro Ahí está un poco Unicultoso Uno que no te gusta Uno que dice Seguir Pero no tanto Vamos a tratar de quitar Con el bumper otra vez Por tratar de quitar Y donde apure el hundio Bueno, gracias Gracias Y aquí en ambos Aquí es donde está El malo Este es que va a la computadora Estos Estos van para dentro Y ahí es donde está Bueno, Rosa Mírense Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!